Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todos Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, explicamos y analizamos toda la actualidad, todo lo que ocurre en el tablero geopolítico en estos momentos pendientes, como no puede ser de otra forma, del último ataque por parte de Israel, el atacante en la embajada iraní, también el ataque, el atentado que ha tenido lugar en torno a la ONG World Central Kitchen, un ataque que por cierto Netanyahu hace apenas unos minutos ha reconocido, dice que ha sido involuntario, una cosa que pasa en la guerra. Bueno, vamos a hablar desde luego de todo lo que está sucediendo en torno a Gaza, en torno a las tensiones entre Irán e Israel, hablando precisamente del presidente iraní de Brian Brice y también el Ayatollah Ali Yhamenei que están lanzando mensajes, amenazas a Israel después de esta escalada en el conflicto en Oriente Medio. Hablando de atentados terroristas, por supuesto, vamos a volver a mirar al atentado que tuvo lugar en Moscú hace apenas un par de semanas y la respuesta de nuevo por parte del presidente ruso, por parte de Vladimir Putin, advirtiendo, amenazando a Occidente, dice que van a llegar hasta el final, que van a encontrar a los patrocinadores del ataque que tuvo lugar en Moscú hace apenas unas semanas. Miraremos también a la nueva amenaza por parte de la OTAN, Rusia dice que están aumentando el potencial militar precisamente en la frontera con Rusia, enseguida ahondamos en este tema, declaraciones de Nicolai Patruset, y no haremos también a Bielorrusia, dice que se está preparando ya para la guerra. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko está hablando en las últimas horas precisamente de incursiones que están teniendo lugar en la frontera de Bielorrusia, países que están amenazando a su país, y dice que no lo quieren, que no quieren pelear, pero que ya se están preparando para la guerra. Enseguida andamos en estas cuestiones, enseguida las analizamos de la mano de los mejores expertos, pendientes también de la comparecencia del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, está hablando en los últimos minutos junto al secretario, al ministro de Asuntos Exteriores de Francia, justo junto a Lejornu, está precisamente hablando de lo que está sucediendo en Gaza, también del conflicto en Ucrania, decía Blinken hace apenas unos minutos que la situación en Ucrania es crítica. Enseguida miramos a las palabras del secretario de Estado estadounidense, pero antes repasamos un poquito la actualidad, empezamos mirando al presidente iraní Ebrahim Reis a crítica de este martes a Israel por su ataque a la embajada iraní en Damasco, que se saldó con la muerte de hasta 14 ciudadanos, en concreto 7 miembros al menos del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, asegurando que no va a quedar sin respuesta. Dice que después de repetidas derrotas y fracasos contra la fe y la voluntad de los guerreros del Frente de Resistencia, régimen sionista, incluido asesinatos ciegos en su agenda en la lucha por salvarse, pero debe saber que nunca va a alcanzar sus siniestros objetivos. Es lo que ha apuntado a raíz en un comunicado en el que el jefe de Estado iraní ha señalado además que el crimen terrorista iraní representa una violación grave de las normas internacionales. También, como les contamos, el ayatolá Ali Yamenei hablaba en los últimos minutos, en las últimas horas, diciendo que Irán desde luego se va a vengar por este ataque. Miramos también al conflicto en Ucrania, miramos a la OTAN, está reforzando sistemáticamente su potencial militar a lo largo de las fronteras rusas, desde el mar de Varenza hasta el mar negro, es lo que ha declarado el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, en una entrevista con el periódico ruso Argumenti Ivak, con motivo del 75 aniversario de la creación del bloque bélico. Dice que la OTAN está reforzando sistemáticamente su potencial militar a lo largo de sus fronteras, desde el mar de Varenza hasta el mar negro, incluso el término flanco oriental de la OTAN ha aparecido ya en los discursos de los líderes y documentos del bloque que incluye a todos los países de Europa del Este, fronterizos con Rusia y la aliada Bielorrusia, así como Rumanía y más recientemente Suecia y Finlandia, pendientes de la OTAN, pendientes del potencial militar cerca de la frontera con Rusia. Miramos ahora precisamente al presidente ruso, Vladimir Putin, ha dicho este martes que van a descubrir quién estuvo detrás del ataque del mes pasado a una sala de conciertos cerca de Moscú que mató al menos a 144 personas, decía Putin. Definitivamente llegaremos a quienes finalmente lo ordenaron. Es lo que ha apuntado en una reunión de funcionarios del Ministerio del Interior, donde añadíamos pagado un precio muy alto y todo el análisis de la situación debe ser extremadamente objetiva y profesional. El presidente ruso además ha advertido a quienes ordenaron los ataques terroristas en territorio ruso que las armas que utilizan son de doble filo, dice además en la reunión ampliada de la Junta Directiva del Ministerio del Interior y hablando del ataque terrorista en el Ayuntamiento de Krokus, ha hablado sobre los autores intelectuales de este crimen. Decía Putin, quienes usan este arma, y es un arma que se usa contra Rusia, esto es obvio, a día de hoy deben entender que es de doble filo, que es un arma que puede jugar en su contra. Pendientes de las investigaciones que siguen en Rusia, de las palabras del presidente ruso Vladimir Putin, miramos ahora a Bielorrusia que se está preparando para la guerra, pero eso sí, dice que Minsk no quiere pelear, es lo que ha declarado el líder bielorruso Alexander Lukashen con el marco de su visita a Grona. Decía, no crean a quienes dicen que queremos luchar, nos estamos preparando para la guerra, hablo con franqueza, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Esa frase normalmente yo, es lo que decía Lukashen, citado por la agencia de noticias hermosa, el jefe de Estado, añadió que en el país se lleva a cabo el entrenamiento necesario de las unidades militares dotando a las tropas de diversos tipos de armamento y equipamiento. Decía, si desde allí, si desde los países hostiles alguien nos empuje, nos critican, sepan que estamos haciendo precisamente lo correcto, están preparándose para la guerra. Lukashen, sin embargo, ha reiterado que Minsk no representa una amenaza para nadie, decía, no debemos amenazar a nadie, no necesitamos tierras extranjeras. Pendientes de Bielorrusia, como les contamos, preparándose para la guerra, pendientes de las palabras del presidente ruso Vladimir Putin, advirtiendo a los patrocinadores del atentado que tuvo lugar hace apenas unas semanas en Moscú. Nosotros nos adentramos ya en el análisis, nos adentramos ya en los expertos. Hoy contamos con Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School. ¿Qué tal? Eduardo, muy buenas. Muy buenas tardes. Un placer, tenemos a Fernando Moragón, experto en geopolítica, especializado en Asia, Rusia y China, Asia Central, Rusia y China. ¿Qué tal? Muy buenas, Fernando, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un placer tenerte por aquí. Estamos pendientes de las palabras de Blinken, enseguida conectaremos con sus palabras, pero antes tenemos que hablar del tema del día. Fernando, empiezo contigo. Estamos pendientes de Oriente Medio. Si me permitís, enseguida vamos a hablar de lo que está sucediendo entre Israel e Irán, el ataque que tuvo lugar ayer en el consulado iraní, pero, como les decíamos, está hablando Antony Blinken, ahí está hablando precisamente de la situación en Gaza, del apoyo, además, de Estados Unidos-Israel, también hablando de lo que sucede en Ucrania. Decía hace apenas unos minutos que la situación es crítica. Le escuchamos. En la Ucrania, discutimos el imperativo de continuar a apoyar a la Ucrania, para que pueda efectivamente defenderse contra la agresión rusa. Pero, eso es para hoy, pero también, para asegurarnos de que, por lo que estamos haciendo, para ayudar a la Ucrania a construir una fuerza militar para el futuro, para atraer privada sector inversión, para que pueda construir su economía, y para continuar a fortalecer su democracia, en particular, por mover el camino hacia el camino hacia el E.U. We are ensuring that we will have a Ukraine that stands strongly on its own feet, militarily, economically, democratically. And that's the single best response to Putin's aggression. France has been a remarkable leader in this effort, both in making sure that Ukraine has what it needs to defend itself, and also working to set it up for the long term. It's been a leader in burden-sharing. Billions donated in military and economic assistance to Ukraine, but also rallying other countries, using its leadership to bring others along. We also see this leadership in the enforcement of sanctions and export controls to limit Putin's war machine. We are working day in, day out to effectively prevent the transfer of weapons and materials to Russia to fuel that war machine, to fuel its defense industrial base, including from Iran, from North Korea, and from China, something that we discussed today. This is not only a threat to Ukraine. It's actually a threat to European security as a whole. And so there's a strong interest on the part of France, on the part of all European countries, to do everything we can to prevent the ongoing bolstering of Russia's war machine. Part of our shared challenge, too, is making sure that we are continuing to build up and energize our defense industrial base. Earlier today, I had a chance to tour a factory where munitions are being produced. These munitions, French munitions, American munitions, munitions coming from other parts of Europe and well beyond, have been absolutely essential in ensuring that Ukraine can stand up against the Russian onslaught. We have to build a stronger allied defense industrial base that's capable of meeting the challenges of today, but also future challenges. And that's also one of the reasons why it is essential that the United States Congress pass the President Biden supplemental budget request. We are listening to Anthony Blinken, the Secretary of State of the United States, precisely talking about the last two seconds about what necessary is the support of the United States, the support of the Congress. We record ourselves, 60.000 millions that are still standing in the Congress of the United States to support Ukraine. He says that it is indispensable, that it is necessary to be done with this aid. He says that Ukraine is not the only one that has said the Secretary of State of the United States. He says, as well, that they are asegurándose of helping Ukraine, not only economic, he says, as well as in terms of military support. He says, as well as in terms of military support, he says, as well as in terms of military support, he says that France is delivering the support of Ukraine in the European territory. He says that it is an example, not only with its donations in terms of money, but also in terms of arms, certainly referring to the words of Emmanuel Macron, he has been, as well as the leader of Ukraine, the leader of Ukraine, in the last few weeks, in the last few months. And, as well, the most destacable, what has said to us, Anthony Blinken, repeating the message of Macron, of the main leaders of the European Union, he says that Russia is not only a threat, but Ukraine says that it is a threat for all the Europe's security, for all the European security. We're listening to Blinken. First, I can only say that for so many of us, we extend our condolences to the loved ones, to the families, the friends, the colleagues of those who lost their lives as well as those who are injured. I spoke to Jose Andras just about a week ago about the efforts that World Central Kitchen's engaged in in Gaza, as it is in many other conflict zones around the world, including in Ukraine. They have been doing extraordinary, brave work, day in, day out, and critical work to try to make sure that people in need get what they need, starting with the most basic thing of all, food to survive. The victims of yesterday's strike join a record number of humanitarian workers who've been killed in this particular conflict. These people are heroes. They run into the fire, not away from it. They show the best of what humanity has to offer when the going really gets tough. They have to be protected. We shouldn't have a situation where people who are simply trying to help their fellow human beings are themselves at grave risk. We've spoken directly to the Israeli government about this particular incident. We've urged a swift, a thorough, and impartial investigation to understand exactly what happened. And as we have throughout this conflict, we've impressed upon the Israelis the absolute imperative of doing more to protect innocent civilian lives, be they Palestinian children, women, and men, or be they aid workers, as well as to get more humanitarian assistance to more people more effectively. Finally, let me just say that, as you heard from Stéphane, we touched on a number of other issues. I think what we see is an extraordinary convergence between France and the United States on the major challenges of our time. We're cooperating together to try to ensure a free and open Indo-Pacific. That means a region where countries are free to choose their own path and their own partners, where problems are dealt with openly, where rules are reached transparently and applied fairly, where goods, ideas, people flow freely and lawfully. We're proud partners in the Paris Climate Summit. We're listening to the Secretary of State of the United States, Anthony Blinken, who has referred to, as it can be another way, to the attack that took place on the day of ayer by the way of Israel, no solo the embajada of Iran, but also in Gaza, the ONG, the World Central Kitchen, as you know, even seven people have died in the attacks in Gaza. It says the Blinken that we can't have a situation in which those who help are still in danger. It says, that they are doing a great job in terms of humanitarian aid, especially, for that they have in Gaza everything that they need, especially food, that is what is fundamental. It says, that Israel is carrying a case of an independent investigation. Well, there we leave. It says, that they are committed to that they have a more effective aid to Gaza. You can follow the comparecencia of Anthony Blinken in parallel on our YouTube channel. We're going to be analyzing precisely this question, looking at what happens in Ucrania. We're going to pass to the experts. We're going to with us to Fernando Moragón, Eduardo Irastorza. Fernando, we're going to with you. Obviously, the actuality manda. I want to know what you think of what has happened in Oriente Medio, the attack of Israel, the attack of Israel, the attack of Israel, and also what you're saying now Blinken. It has been very hard, from the end of the day, having in mind what has happened, which is a barbarian in the last few hours. is exciting, we're going to watch for Israel. We're going to have a tome your own It is that they're going to the problem of Palestine and of the palestines that are being bombarded, we submit, we're going to as if this was a phenomenon natural. It is, there has been a tumult and, well, fíjate, there will be a tumult, there are victims, and then there have movements secondary, con lo cual, pues sigue habiendo víctimas, claro, como si fuera un desastre natural. Y entonces, pues bueno, pues hay que llevar ayuda humanitaria, y fíjate, no, esto es un engaño. Esto, si Estados Unidos quisiera pararlo, lo para en un minuto, en un minuto, fíjate lo que te digo, no tiene más que coger Biden o cualquiera de los suyos y llamar, entre ellos el señor Blinken, llamar y decir, se acabó el señor Netanyahu. Y tienen los instrumentos de presión necesarios para que Netanyahu, por muy bruto que se ponga, diga, pues vale, si me decís que me vayas a dejar de financiar la guerra, si me decís que me vayas a dejar de financiar el país, y que nos apañemos como podamos, verás tú cómo se acaba el problema. Pero bueno, claro, pues la cuestión es que no tiene ningún interés, o sea, esto es una hipocresía absoluta, es para hacernos creer que esto, pues ya digo, es como si fuera un fenómeno natural. Y lo del consulado de ayer, bueno, si es que como a Israel le está todo permitido, pues gracias a Estados Unidos, ¿eh? Que coste, si no, no sería así. Y luego los calzonazos de la Unión Europea, pues encima le ríen las gracias, pues al final esto que sería caso de guerra. Es decir, atacar un consulado, una delegación diplomática en otro país, pero además a bombazo limpio, o sea, que ni siquiera te han trazado un cóctel molotov, no, 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 a bombazo limpio y diciendo que he sido yo, esto sería causa de guerra. Y desde luego, de unas sanciones, si fue la ONU funcionaria y el Consejo de Seguridad funcionara, claro, de unas sanciones contra el país agresor, tremendas. Pero nada de esto va a pasar, obviamente. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero por lo que hemos podido oír de la conferencia de Blinken y el ministro francés, yo creo que, claro, es decir, si nos ponemos, Eduardo y yo, a hablar incluso muy diplomáticamente sobre estos asuntos, decimos cosas más interesantes que lo que dicen estos dos. Porque es toda una representación teatral en la que se echan balones afuera. Ahora, si quieres, entramos en el tema de Ucrania, que también tiene su miga. Según visto por Blinken y compañía, ahí, digamos, dorándole la píldora a los franceses, diciéndole lo buenos y lo estupendos que son, ahí, como un Napoleón del siglo XXI, Macron, lanzando sus huestes, por lo momento hipotéticas, a luchar contra la malvada Rusia. En fin, ya es una cosa que es insostenible con esta gente. Pero bueno. Bueno, pues de momento esto es lo que tenemos, Fernando. Enseguida vamos a hablar, por supuesto, de lo que sucede en Ucrania. Decía Blinken, hace apenas unas horas, que la situación es crítica. Enseguida miramos a esto, pero Fernando, quiero saber, Fernando, perdón, Eduardo, quiero saber lo que opinas de lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Decía Fernando, ahora sí, decía que RS le permite todo. ¿Hasta cuándo? Y sobre todo, ¿hasta dónde? Porque a este paso nos van a llevar a la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Decía acertadamente Fernando que, claro, esto se puede considerar un casus belli, ¿no? Es un atentado a una embajada iraní. Ahora también hablamos de este ataque a esta ONG. No sé quién le va a parar los pies a Netanyahu, porque parece que se está yendo de las manos la situación. Así es. Tendamos en cuenta que ha habido guerras que han empezado con un atentado, como la Primera Guerra Mundial, a una persona. Y también ha habido guerras que han empezado con un telegrama, como la famosa guerra franco-prusiana. Es decir, que realmente lo que hemos visto es bastante más grave. Es decir, han matado entre 7 y 12 personas, si hablaba, ¿no? Importantes algunas de ellas en la defensa de Irán, etcétera, generales. Y, lógicamente, esto podría haber sido perfectamente un casus belli. De hecho, Irán se ha reservado la carta de decir, vamos a responder a este golpe. Igual que Putin se ha guardado la carta de, esto no va a quedar sin represalia, ¿no? Esto es obvio. Yo creo que lo que está pasando ahora mismo en Oriente Medio obedece a un momento irrepetible en la historia de la zona de Israel. Y yo diría que países anexos. Y es el hecho de que la hegemonía o la posición de fuerza que ha tenido hasta ahora Israel pues está siendo muy fuertemente cuestionada por una superpotencia futura que será Irán. Casi seguro que con poder atómico, confesado o inconfesado. El ejercicio que empezó como una represalia a un golpe absolutamente desaforado por parte de terroristas palestinos o guerreros palestinos. Seguro que ellos no los definen como tales, los palestinos. Dejó de ser una represalia y se ha convertido en esa guerra. En esa guerra que quiere buscar la paz durante los próximos 25-50 años en la zona. Claro, la paz de los vencedores, como siempre, que es Israel. Respecto a la situación, pues hombre, es muy inquietante porque Estados Unidos sigue teniendo bases en la zona. Sigue teniendo bases en Siria, tiene teniendo bases en Jordania. Llega donde el brazo de la inteligencia israelí no puede llegar. Donde los misiles, incluso que hemos visto, es que ha sido un misilazo. O sea, no ha sido una bomba de un señor que pasaba por ahí. Es algo que no respetar un espacio aéreo extranjero, etc. Es una serie de cosas bastante... Con lo cual yo creo que hay elementos y factores de riesgo enormemente graves que nos están poniendo al borde de la guerra. Nos están poniendo al borde de una guerra mucho más generalizada. Y yo creo que en esa escalada, y antes lo señalaba Fernando, pues lógicamente ya no podemos pensar en un solo país que está en guerra. Estamos todos metidos en ella. Es una guerra económica, con sus bajas, que son los parados y las pérdidas económicas. Ya que estamos en negocios que hubo... Esa es la verdadera dimensión de la guerra. Es una guerra que ya no va a acabar nunca. Y no va a acabar nunca hasta que se tome la decisión de si va a haber peso por parte de otras naciones o va a seguir siendo la hegemonía norteamericana. Yo creo que Estados Unidos está absolutamente decidido a mantener su hegemonía en el mundo durante los próximos 25-50 años. No me cabe ninguna duda. Creo que puede seguir cortando el bacalao. Económicamente ya le están demostrando que no. Militarmente tiene esa posición más fuerte que el resto. Pero ¿cuánto tiempo es sostenible? Es difícil de saber. Estados Unidos no va a cerrar el grifo a Israel en las ayudas. Haga lo que haga. Eso, el que piense que... O sea, esto es una regañina al niño que ha tirado la merienda. O sea, pero no se enfadan muchísimo más. Eso es importante. Y luego, lo que me ha llamado muchísimo de Blinken, también cuando lo hemos visto... No he dejado de maravillarme. ¿Qué bien hace Francia la diplomacia? No hay estaba la bandera inglesa, perdón, la bandera norteamericana, la bandera francesa y la de Europa, nadie más. Es decir, esto va entre nosotros. A mí me ha recordado un poquito la guerra de Crimea. Esto es como Balaclava. Los ingleses también están metidos, como sabemos. Pero no he visto Europa, no he visto Alemania. O sea, no he visto realmente una postura más allá de ese pequeño Napoleón III que indicaba Fernando. Y para mí creo que es bastante inquietante ver que no tenemos, como europeo digo, una postura común, en un sentido o en otro, pero una postura. Cada uno está tirando por donde bien le parece. Y Macron está jugando a lo que juegan todos los presidentes cuando están a punto de irse del cargo. Y es a ministros de exteriores. A tener una reacción histórica, lo estamos viendo también en el caso de España, cuando las cosas se ponen mal, pues miran hacia afuera como cortina de humo. Y ese es un poco el balance. Yo creo que, insisto, hay cada vez más factores de riesgo en la zona y uno de ellos, tarde o temprano, va a hacer que esto salte por los aires. Bueno, pues vamos a ver, la situación es preocupante. Cuanto menos, como bien estás explicando, Eduardo, es evidente que se está yendo de las manos lo que sucede en Oriente Medio. Es evidente que Estados Unidos no puede o no quiere parar a su aliado Israel. Vamos a preguntárselo también a Jesús López Almejo, investigador de Conacyt, México. Está aquí con nosotros en un día triste, ¿no? Después de lo que sucedió ayer, el ataque a la embajada de Irán, el ataque también a esta ONG, World Central Kitchen. Hablaba en los últimos minutos Netanyahu, incluso admitiendo, ¿no? Decía que ha sido algo involuntario, ¿no? Que es como parte de la guerra. Hablábamos ahora a Blinken que, bueno, no ha condenado, desde luego, estos ataques. No sé cómo ves lo que ha pasado Jesús y, sobre todo, hacia dónde nos va a llevar esto. Nos planteábamos, de hecho, es el titular de nuestro directo, si nos va a llevar Israel a una tercera guerra mundial. Se habla mucho de lo que sucede en Ucrania, pero lo que sucede en Oriente Medio también empieza a preocupar. Y mucho no ahora, ¿eh? Hace ya, desde luego, mucho tiempo. Bueno, primero que nada, qué gusto volverles a ver. Miren, es bien inquietante, efectivamente, porque parece ser que con Israel se maneja la política o el enfoque del excepcionalismo. Israel puede desconocer las convenciones de Ginebra, las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares. Incluso, sorprendentemente, Estados Unidos, que históricamente ha permitido y ha consolidado y ha utilizado en el Consejo de Seguridad las resoluciones de este órgano, que destacan por encima de las demás resoluciones de otros órganos, por su obligatoriedad, por ser coercitivas, por ser vinculantes. Al ridículo de llegar a decir que la resolución que el Consejo de Seguridad adoptó recientemente sobre las acciones israelíes en la franja de Gaza, que no son vinculantes. Nunca se había hablado de que una resolución del Consejo de Seguridad, único órgano que destaca justamente por la vinculancia y la obligatoriedad de sus resoluciones, pues se manejara ahora como no vinculante. La han ignorado y no han llegado a las sanciones, la han ignorado, pero no solamente la han ignorado, han cometido estos horrores en el Hospital Alcifa y también en otros hospitales, pero de este se sabe que han dejado ahí 400 cuerpos terribles. Ahora vienen estos ataques a esta ONG, cuyo además, cuyo líder, cuyo dirigente, pues había tenido una simpatía con el sionismo bastante pública y ahora ha cambiado su versión, ha cambiado su visión o su opinión, por lo menos públicamente. Y luego vemos esto que me parece también una especie de provocación, como una especie de anzuelo, Sergio, porque cuando uno ve la situación interna de Israel, ahí hay una situación política caótica y Netanyahu empieza, o no, no empieza, más bien consolida, muestra su enfoque orwelliano de las cosas, esta de crear un enemigo común al exterior, aprovechando la excepcionalidad de Israel, sobre todo ante el occidente colectivo, y aquí se nota el tema de si Netanyahu no logra pronto colgarse de otro conflicto externo, ya sea Siria, sea Líbano, sea, y en este caso Irán, Netanyahu tiene los días contados, es un cadáver político, en este mismo momento, si hubiera elecciones anticipadas, de acuerdo a las encuestas que publica el primero de abril el diario israelí Haaretz, Netanyahu solamente alcanzaría entre 18 y 19 asientos, estas curules, perdón, se requieren que por lo menos para conseguir 61, que sería el 50% más uno del parlamento israelí de la Gnéset, pues tenga arriba de 33, 34, que es, digamos, lo que el partido mayoritario, en este caso el IKUD o algunos otros cuando van rondando el liderazgo, adquieren para posteriormente poder hacer una coalición de gobierno, y en este caso vemos que el IKUD ni siquiera, si en este momento se rompiera, digamos, la coalición de gobierno, que está muy cercano a romperse y que además hubiera elecciones anticipadas, bueno, pues el partido IKUD ya no figuraría, Netanyahu ya no podría estar al frente del gobierno, ¿y qué es lo que necesita? Pues algo parecido a lo del 7 de octubre. ¿Por qué? Porque entonces convoca a cerrar filas a todos los demás partidos, y entonces no importa si originalmente eras parte de la coalición, los demás partidos se van sumando, pero justamente ahí lleva la semilla de su propia destrucción, porque ahora que la guerra, pues ha paralizado a 500 mil personas, económicamente activas en su mayoría, de un país de 8 millones de habitantes, que están paralizados en el norte, están paralizados en el sur, pero que además los ataques insistentes de los Jutíes y la disuasión que han logrado generar en el Valle de las Lágrimas, en Bab el Mandep, ha hecho que el puerto de Ilat realmente esté operando entre un 20 y 30% de su capacidad real, lo cual significa pérdidas. Entonces, en conclusión, pues prácticamente han obligado a que haya un debate abierto y público para que los religiosos también empiecen a pagar impuestos 1 y 2 para que también vayan al servicio militar, lo cual hace que el partido religioso o los religiosos se salgan de la coalición de gobierno, que representan más o menos, Sergio, unos 18 curules, y con estos 18 curules prácticamente se romperá la coalición de gobierno. Pero si por el contrario siguen siendo también excepcionales los religiosos, los ultraortodoxos, de no pagar impuestos y de no hacer el servicio militar, entonces serían los otros, como Joab Galán o el mismo Benny Gantz, los que se retirarían a sus partidos de la coalición. Y bueno, Netanyahu tiene que ser maravales y la fórmula probada, la única fórmula de éxito que tiene Netanyahu en este momento para sobrevivir políticamente otros seis meses por lo menos es meterse a una guerra con Irán, meterse a una guerra con el Hezbollah o de plano, seguir escandalizando, estirando la cuerda en Gaza a ver hasta dónde le sigue llegando digamos la popularidad y la vida política, Sergio. Jesús, como bien estás comentando que Netanyahu ha decidido, ha decidido una huida hacia adelante, ha quedado evidenciado con los ataques que han tenido lugar en las últimas horas y también con los ataques que viene llevando a cabo en los últimos meses también en Gaza, bueno, pues una Gaza que ya está de por sí devastada. Vamos a seguir hablando mucho durante los próximos días de lo que ocurre en Oriente Medio pero si os parece vamos a cambiar de tercio, vamos a mirar a lo que sucede en Ucrania. Ha hablado hace apenas unas horas el presidente ruso Vladimir Putin. Fernando, quiero empezar contigo hablando de esta cuestión. Ya no se habla casi del atentado terrorista que tuvo lugar en Moscú hace poco más de una semana pero como decía antes Eduardo, Putin se ha guardado esa carta, desde luego no se va a olvidar de lo que sucedió, al menos 144 personas fallecidas y dice que no van a parar hasta encontrar a los culpables, que va a ver sobre todo quién hay detrás de este ataque. Hace mucho este matiz, ya lo hizo precisamente unas horas después del ataque, que no le importa que Estado Islámico haya reivindicado este ataque, sino que lo que quiere saber es quién lo ha patrocinado, quién está detrás y dice que puede ser un arma de doble filo. Dice además, yo también puedo pagar para que haya atentados terroristas en otros países, es una amenaza, un mensaje para Occidente de que esto no se va a quedar aquí. Efectivamente, y señalándolo con lo que decía Jesús, muy interesante, es decir, fíjate que aquí no hemos entrado en un desastre aún mayor o una guerra mundial ya algo bestia, gracias a la prudencia, en el caso de Oriente Medio, de Irán, que lleva una actitud extremadamente prudente y aparte de extremadamente inteligente, utilizando el eje de la resistencia, pero sin implicarse directamente Irán y de Rusia, en el caso de Ucrania. La prudencia y digamos la moderación en el tratamiento de la guerra de Ucrania por parte de Rusia frente a la continua escala de Occidente, acordaros que si en principio los misiles Stinger y tal, luego las artillerías, luego venga, que le metemos los tanques, y provocaciones, bueno, pues Rusia, la famosa línea roja nunca se cumplía y Rusia se ha mantenido digamos sin caer en esas trampas. Pero ha habido un elemento que lo ha cambiado todo. Dos, en todo caso, pero sobre todo para mí, uno, que ha decidido a los rusos que esto sí es una línea roja. Y eso lo ocurrió justo un poco antes del atentado contra el teatro en Moscú. Y es que los ucranianos hicieron una cosa que para los rusos sí es una línea roja, por lo que se ha visto. Y es que atacaron refinerías rusas. Y eso es tocarle el, digamos, el dorado de los rusos, la parte más importante y por ahí no van a pasar. ¿Cómo sería la cuestión que incluso Estados Unidos llamó públicamente a Ucrania a que dejara hacer ataques a refinerías? Porque con el petróleo no se juega. Porque puede haber, o el gas, es decir, puede haber todo tipo de situaciones imprevistas. O sea, que cuidado. Justo inmediatamente después de eso, Rusia empieza a cambiar sus ataques y empieza nuevamente, acordaros, desde el 2022, si eso se había quedado ahí al final del 2022 paralizado, atacar el sistema eléctrico ucraniano. En este caso empiezan por centrales hidroeléctricas, centrales de carbón, nodos importantes de repetición y también empieza a atacar, y esta es la novedad, infraestructura gasística, depósitos de gas, no olvidemos, el mayor depósito de gas de Europa estaba en Ucrania. Todo tipo de instalaciones, ojo, esto ya no es solo un aviso para los ucranianos, es un aviso para los europeos, porque tendría problemas si el gas que pasa por Ucrania por alguna razón se corta. Y ahí es donde aparecen los atentados en Moscú. Claro, en el teatro. Esto es un increchendo, o sea, los atentados, esto no hay que verlo con una cosa que ha sucedido así, no. Estados Unidos, Occidente, Ucrania, saben que la guerra está perdida, y como la guerra desde el punto de vista militar está perdida, solo les queda una cosa, y es el terrorismo. Provocar grandes desastres, provocar grandes masacres que obliguen al gobierno por la ira popular de los rusos, ante la indignación de los rusos, los rusos presionan al gobierno de Putin, y Putin se va obligado a hacer algún acto durísimo, algún ataque brutal para satisfacer esa ansia de venganza del pueblo ruso. Y eso, utilizarlo la Unión Europea y Estados Unidos fundamentalmente para, primero, reforzar la imagen perversa y maloada, fortalecer este discurso absurdo de que, cuidado, que vienen los rusos, fíjate lo que han hecho, nos van a atacar, nos van a ocupar, y eso llevaría, primero, a una mayor venta de armamento y a subir los presupuestos, gran negocio para Estados Unidos fundamentalmente, y dos, a poder meter medidas radicales en las economías europeas ante el miedo que viene Putin y fíjate lo que ha hecho recortes sociales, lo que dijo Borrell al fin y al cabo, hay que parar a Putin vía Ucrania, pues eso significa que no va a haber dinero ni para hospitales ni para educación. Esta es la idea que tienen los norteamericanos y los británicos, que son los que pararan esto, el resto pinta poco, y ahí está la diferencia y la inteligencia en este caso de los rusos. Putin no ha no se ha dejado llevar en caliente y dice va, venga, hacemos esto. No, 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 no. Ha señalado y ha hecho una cosa muy importante. Ojo, esto esto trae enormes consecuencias. El mismo 31 es decir, de marzo por la tarde a las seis y pico el Ministerio de Asuntos Exteriores publica un comunicado en el que dice más o menos lo siguiente. Dice, teniendo en cuenta y además un comunicado por ser tratado oficial y que además lo primero, el encabezamiento hace referencia a una serie de tratados internacionales. Teniendo en cuenta el tratado internacional tal, 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 no sé qué, no sé cuántos, nosotros emplazamos a Ucrania a que a que entregue las personas que han causado no solo el atentado o que están relacionadas con el atentado del Teatro de Moscú, sino con el Dariaduina, con el periodista que asesinaron a San Petersburgo, hasta con el puente de Kerch, con los seguidos del puente de Kerch. Una lista larga en la que sale un siniestro personaje, Malik, si mal no recuerdo, que es uno de los jefes de los servicios secretos ucranianos que tuvo la salida de decir públicamente en una entrevista en la televisión ucraniana que ellos estaban detrás de todos esos ataques y se van agudrió de ello. Con lo cual, ¿qué le pide Rusia? Le pide Rusia algo que sabe que el ucraniano no va a hacer. Le pide que les entreguen todas esas personas que están implicados en esos ataques tanto directa como indirectamente como intelectualmente para ser juzgados atendiendo a leyes internacionales sobre la lucha contra el terrorismo. Como sabe que Ucrania va a decir que no y de hecho ya ha dicho que no, ha hecho una bravatada de estas que no, en fin, esta gente está fatal de la cabeza diciendo que lo que tiene que hacer Rusia es rendirse, así como lo veis. En fin, a partir de ahora Rusia está legitimada para atacar las dos organizaciones que ha dicho además en ese propio escrito que están detrás, que es el SBU y el GRU. Es decir, las organizaciones de inteligencia de Ucrania a partir de ahora son consideradas como si fueran organizaciones terroristas y sus líderes podrán ser eliminados como se miró en su momento a líderes de Al Qaeda. Es decir, van a ir a por ellos. Y esto ya supone un salto. Los señores del GRU y del SBU saben que tarde o temprano van a acabar muertos a manos de los rusos porque ya es un objetivo legítimo. Los rusos son bulegaristas y hasta que no han hecho esto ahora sí. Ahora, ante la contestación de Ucrania de que no piensan hacer nada van a actuar en consecuencia. Así que veremos seguramente cómo van a ir cayendo los jefes del SBU y del GRU con las consecuencias que eso tiene porque son los instrumentos de inteligencia pero también de represión interna. Si debilitan los elementos de represión interna puede que cada vez más ucranianos puedan enfrentarse a un gobierno que a partir de ahora es ilegítimo. No lo veremos. Que esas otras hasta el 21 de mayo tiene para que hubiera salido el presidente que hubiera salido a la transición para entregar el mando pero como no ha habido elecciones democráticas pues este señor ahora mismo es un dictador. y bueno ahí las consecuencias internas van a ser importantísimas. Fernando pues vamos a ver lo que sucede en Ucrania. El propio Blinken reconocía que la situación es crítica no es la primera vez que se dice algo así Borrell también decía algo muy parecido en las últimas semanas. Eduardo quiero saber cómo estás viendo esta situación estas palabras también del presidente ruso de Vladimir Putin como bien ha apuntado ahora Fernando hablando ya directamente de que la inteligencia ucraniana está detrás es un objetivo legítimo y también dejando entrever pues que alguien ha tenido que patrocinar esto y yo creo que no apunta solo a Ucrania me parece que habla también de Estados Unidos de Reino Unido parece que va un poquito más lejos no lo dicen pero parece que se puede intuir no se puede leer de las palabras de Putin y también pues de Peskov un poco de los altos cargos Rosso si tuvieras ante ti un caso político podríamos abrir varias líneas de investigación realmente de lo que está lo que está ocurriendo no quiere decir que sean ciertas pero son posibles una de ellas es lo que yo denominaría como la política del gran ventilador que interesa a mucha gente es decir generar un conflicto que trascienda tenemos un follón tenemos un follón perdón un follón en Ucrania tenemos un follón en Israel tenemos un follón en China no, no poner ventilador significa que todo encaje en un mismo conflicto bien esto yo creo que hay intereses en que sea así porque en el momento en que la guerra no se limite a Ucrania y haya conexiones que si el Daes que si tal Irán la guerra que hemos perdido en Siria a los Estados Unidos porque la han perdido la han perdido la perdieron porque Bashir al-Assad sigue estando ahí o sea el objetivo era desalojarlo y no lo han conseguido el Daes siempre se ha sospechado de él los detengan a los sospechosos habituales pues el Daes es un sospechoso habitual de estar a sueldo de Estados Unidos históricamente ¿no? ¿qué significa eso? el hecho de que pillan a cuatro desarrapados en un golpe tan tremendo me parece un poco un poco de coña ¿no? me recuerda un poco como cuando pillaron a los del locutorio aquí en España el 11S ¿no? el 11M ¿no? por Dios tiene que haber alguien más sofisticado detrás de todo esto yo creo que ese gran ventilador implicaría que Israel tendría su guerra abierta con Irán con el apoyo decididísimo de Estados Unidos los países aliados de Estados Unidos tendrían la justificación perfecta para intervenir de una manera aún más descarada en toda esta historia Estados Unidos y aquí entra otra unidad de investigación muy curiosa ¿no? porque es coincidente yo coincido con lo que han señalado mis compañeros ¿no? es decir aquí hay un también sálvese quien pueda es decir hay un montón de políticos antes lo señalaba de que dependa de que nuestro compañero de México ¿no? de que gane Netanyahu la única manera es que monte una guerra porque si no va si hace caso a los ortodoxos le mosquea a un lado y si hace caso a los otros se le mosquea a los ortodoxos y eso lo tiene ya encima de la mesa ¿no? entonces la única manera vayamos a una guerra Biden ¿qué puede pensar? vayamos a una guerra porque me parece a mí que esta administración no se salta a Trump en las próximas elecciones ni de coña entonces si vengo con una victoria esto puede ser otra historia esto puede cambiar el curso de la historia de Estados Unidos Macron también estaría encantado quiere decir que por fin el estadista la grandeza francesa vuelve de gol renace de sus cenizas ¿no? y de paso pues me olvido de los infinitos problemas que tengo en casa es decir hay demasiada gente Zelensky ya no digamos una guerra para Zelensky sería un salvavidas increíble ¿no? es decir que la verdad es que hay tanta gente interesada en que esto salga adelante que realmente me empieza a preocupar y empiezo a recordar el otro día me mandaba un amigo mío Joel que colabora con vosotros también me mandaba un libro de Chomsky ¿no? y me acordaba eso ¿no? de la información gradual ante un desastre ¿no? parece que no puedes evitarse la guerra y ya la guerra que estaba buscando desde el principio ya estás preparado opinión pública internacional para asimilar que es que no había más remedio ¿no? no había más remedio por Dios santo o sea yo todavía no veo movilizaciones rusas dicen Bielorrusia se prepara para la guerra vamos a ver Bielorrusia tiene que estar más mosqueada que un pavo en Navidad porque es que realmente tiene una montada en los países en Estonia Lituania Letonia en Polonia y tal que vamos que les das palmas y se arrancan ¿no? no te queda ninguna duda yo creo que realmente el mayor riesgo que ahora con la guerra de Ucrania es que que se internacionalice que se internacionalice quiere decir que vaya desde desde el Nieper hasta hasta el mar de Oman o sea que es que es que puede pasar hasta el territorio útil y ahí eso sería un escenario de tranquilidad para Estados Unidos porque dice bueno si ganamos la segunda guerra mundial ¿por qué no vamos a ganar esta? realmente siempre que lo único que necesitaría sería su propio Pearl Harbor yo creo que ya Putin sabe perfectamente cuál es la línea de investigación que debe seguir y a dónde apunta todo esto yo recuerdo en un libro que se llamaba un libro de Tintín que se llamaba Tintín en el país del oro negro ¿no? y salían Hernández y Fernández los famosos investigadores y decían busca quien se aprovecha del crimen ¿no? era su línea de investigación busca quien aprovecha del crimen yo creo que aquí es fácil identificar quien se pueda aprovechar de la situación y quien no yo creo que Putin ya lo sabe de hecho el hecho de que no estén todo el rato diciendo vamos a golpear es porque ya saben que lo van a hacer y cuándo y a quién y no toca ahora coincido que es un criterio de prudencia es un criterio de prudencia por parte de Irán y por parte de y por parte de Putin a mí me recuerda lo dije el otro día ¿no? la famosa frase de Carlos V cuando el consejo que le da a su hijo antes de morir es hijo mío con la cólera no ejecutes nada pues yo creo que eso lo ha hecho propio Putin es decir no van a conseguir que hierre el tiro porque estoy nervioso al momento de apuntar y son implacables en ese sentido tarde o temprano pues empezará esto será como la película de Múrich pero a la inversa ¿no? pues precisamente Jesús por eso te quería preguntar estamos viendo bueno pues estos ataques por parte de Ucrania comentaba antes Fernando los ataques a las refinerías el atentado que tuvo lugar en Moscú hablábamos también hace apenas unas semanas de los intentos de incursiones fronterizas en Belgorod en Kurs claro al final todo esto si nos damos cuenta es un compendio de provocaciones ¿no? por parte de Ucrania que están buscando Jesús hablaban antes de que claro la guerra militarmente pues está prácticamente terminada ¿no? es evidente pues que que Rusia lleva la delantera que tiene prácticamente todas las opciones de ganar está buscando Ucrania provocar de alguna forma a Rusia provocar un ataque y que pueda involucrar a la OTAN no sé ¿qué está buscando Ucrania con estos movimientos? Sí, mira Sergio yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijeron tanto Fernando como Eduardo y con esta pregunta que me haces me llevas a complementar nada más unos detallitos al respecto esto de Rusia iría por los servicios de inteligencia ucraniano efectivamente recordemos que el primer gran la primera gran represalia que hace el gobierno de Rusia para tranquilizar a la gente es atacar la infraestructura uno energética de Kharkov principalmente y de algunas otras ciudades de 10 regiones de manera simultánea y también la infraestructura de los servicios de inteligencia hasta ahora Ucrania ha tenido éxito en defenderse solamente con sus baterías antiaéreas que le da la OTAN en la región de Kiev pero vemos que incluso hay algunas zonas de Kiev que también han sido vulneradas en ese sentido por supuesto si acaban con la inteligencia o si la merman de seriedad lo demás sería mero trámite el reclutamiento que se vuelve cada vez más impopular hablando Sergio de lo que preguntabas o de lo que comentabas acerca de si la guerra militar ya está teniendo un claro giro hacia donde va que en realidad lo ha tenido desde el año 2022 es decir lo ha tenido desde el 2014 un claro giro lo han dicho Stephen Cohen el mismo John Morshamer de la Universidad de Chicago si hacían creer en la OTAN a Ucrania que podría equipararse militarmente a Rusia lo único que veríamos sería un suicidio colectivo y una autodestrucción de las fuerzas armadas ucranianas y eso es lo que hemos estado atestiguando algunos hemos estado denunciando esto pero bueno es lo que ha pasado el reclutamiento impopular en Ucrania que ha tenido su salseo con el tema de los videos que aparecen de los hijos de en este caso por ejemplo de Vitaly Klitschko el exboxeador que actualmente es el alcalde de Kiev que después sale a decir bueno es que yo no puedo hacer nada porque mis hijos son alemanes y no puedo evitar que salgan con videos con alcohol con mujeres semidesnudas pasándola bien mientras que en Ucrania secuestran desde el sistema de reclutamiento a personas de a pie para que se sumen al frente y después llevarlos a morir en casi nada en X número de días y esto obviamente genera más impopularidad y más ilegitimidad sobre todo ahora lo decía también por ahí lo comentaban Eduardo y Fernando el tema de la ilegitimidad de Zelensky en cuanto a que todo lo anterior siempre se justificaba que Zelensky era un presidente votado con un nivel de popularidad arriba de 60% 70% haciendo algunas otras cifras pero después de mayo Zelensky será el presidente que no se quiso someter elecciones bajo el pretexto de la ley marcial y entonces ni en Estados Unidos ni en Europa y al interior de Ucrania tampoco van a ver a un líder legítimo y decía Max Weber la legitimidad es muy importante porque rompe resistencias antes de que se presenten una resistencia rota antes de que se presente desactivada antes de que llegue pues es más barata y más eficiente en términos de gobernabilidad y el tema este de la prudencia de Rusia y de Irán me parece que en Rusia saben que en este momento darle más por lo menos escándalo verbal es darle gasolina a Zelensky para que se mantengan el liderazgo fuerte y me parece que lo van a desactivar lo van desactivando por ahí trabajar sigilosamente en dar un golpe contundente pero sin que eso se traduzca en algo que pueda capitalizar Zelensky públicamente porque Zelensky ya está pensando en entrevistas que ha dado recientemente de Washington Post y a otras fuentes en que si necesita todo el dinero del mundo para recuperar los oblastes perdidos y dice esa es la única manera de que nosotros podamos sentar a Vladimir Putin a la mesa para negociar cosa que me parece un sueño Guajiro desde un principio y finalmente esto que también comentaba Eduardo el riesgo de la guerra a escala regional con un solo eje esto me parece que es hacia donde apuntan todo porque finalmente cuando volteamos a ver a los gigantes productores y comercializadores de armas estas grandes corporaciones pues son las que tienen asegurado su futuro es decir no sabemos si los actores políticos que actualmente hacen discursos rusófobos o hacen discursos pro Israel sigan en dos o tres años gobernando en sus países lo que si tenemos claro es que independientemente de quien esté dando la cara públicamente estas grandes empresas ven que el precio de sus acciones en las bolsas escala se va para arriba pero también ven que sus ingresos vía peticiones demandas de los diversos países de más armamento pues les llenan las bolsas de dinero y no deja de llamarme la atención Eduardo Sergio Fernando esto que decía Borrell recientemente en un medio español de que bueno la guerra decía era normal el ser humano es muy violento en general pero en Europa han logrado tener un paraíso de paz pero por eso es que justamente hay que armarse 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 y armarse dando pues a entender que el único futuro para mantener la paz así es darle más dinero a las corporaciones y que se sacrifiquen todos los demás sectores del gobierno así que me parece que va por ahí mi querido Sergio sí abundando en lo que dicen Eduardo y Jesús muy rápidamente es que bueno claro Borrell ya está muy nervioso está en modo pánico como la mayoría de los dirigentes europeos ante lo que se les viene encima y hace pues en la semana pasada la Grecofue y tal ya dijo miren ustedes a ver si está nosotros lo de Ucrania no nos importa nada es decir los ucranianos como si lo matan a todos tal nos da igual lo que nos interesan son nuestros propios por eso va a dar redundancia intereses cómo hacemos para machacar a los rusos y lo dijo tan claramente quiero decir o sea está ahí en fines de vídeos o sea se quitó completamente la careta y dijo no no esto de Ucrania es un pretexto lo que queremos es atacar a los rusos tal 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 y bueno pues es que es que es claro es decir o paramos a esta gente o paramos a a los norteamericanos y como bien señalaba Eduardo y luego también señalaba Jesús pues pueden optar por una cosa que les es muy 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 beneficiosa que es una una guerra caótica es decir política del caos caotizarlo todo y ahí había un revuelto gracias a pecadores es decir eso me viene muy bien si metemos a los chinos ya les cuento la que veamos bueno pues esperemos que que esto no suceda esperemos bueno pues que Borrell Macron todos estos líderes estén calladitos y por lo menos que no echen más leña al fuego que bastante tenemos ya en estos momentos muchísimas gracias a los tres Jesús Eduardo Fernando un placer compartir este rato con vosotros muchísimas gracias un placer buenas tardes un placer y un lujo muchas gracias nosotros seguimos pendientes como ven de la actualidad geopolítica también de toda la actualidad económica de brindarles como siempre la mejor información hacemos una pausa unos minutos y seguimos con la mejor programación un día más en la voz de Estrevisión de la voz de Estrevisión